y también están listos para oír una palabra de parte del corazón de Dios entonces acompáñenme a orar para pedírsela para que no la dé Señor mil gracias te damos gracias Señor por la oportunidad y el privilegio tan grande que tenemos Señor de conocerte a ti de amarte y de servirte te pedimos con todo nuestro corazón Señor que esta mañana hables a nuestro corazón que esta mañana puedas tú dejar algo sellado en nuestra vida Señor no como conocimiento puro sino como un reto Señor para vivir una vida mejor Espíritu precioso de Dios tú eres tú eres tú eres quien revela la palabra y por lo tanto te pedimos que esta mañana la reveles en nuestro corazón Señor en el nombre bello de Jesús Amén Amén bueno estoy muy contenta por la oportunidad que Dios me dio de estar aquí arriba de poder compartir con ustedes antes de que termine este año y muy muy contenta porque yo sé que tengo una una palabra que puede marcar nuestra vida marcar el principio del 2016 de una manera que realmente sea transformada nuestra vida estamos viviendo un tiempo muy especial yo no sé si lo veamos de esta manera pero sabe estamos viviendo el recuerdo de uno de los acontecimientos más increíbles de la humanidad eso es lo que estamos recordando en este tiempo uno de los acontecimientos más sorprendentes más increíbles más impactantes más trascendentes en la vida de cualquier persona querramos o no querramos fíjense creamos o no creamos pero estamos celebrando la llegada de Dios a la tierra la introducción de ese Dios todopoderoso del creador del universo del hacedor de maravillas del que sustenta tu vida y la mía la entrada de ese Dios tan increíble y maravilloso a la tierra eso es lo que estamos celebrando la entrada de ese Dios a la tierra y con un propósito bien definido y sabe usted cuál es ese propósito usted lo sabe ese propósito fue salvarnos salvarte a ti y salvarme a mí y llevarnos a vivir una vida diferente eso es lo que estamos celebrando el día de hoy el acontecimiento más increíble que ha cambiado tu vida y la mía el acontecimiento más sorprendente que ha partido la historia en dos antes y después la llegada de Jesucristo el Emanuel Dios en medio de nosotros yo ya le estaría dando un aplauso al Rey pero fuerte es que tenemos que entender esto eso es lo que estamos celebrando que padre que tengamos el arbolito a mí me encanta yo no concibo una Navidad sin mi arbolito en mi casa que padre que tengamos pavo en mi casa casi nadie le gusta el pavo pero yo tengo que hacer pavo en Navidad porque a mí sí me gusta les hago pierna de repente también junto con el pavo hay cosas alrededor de estas fechas muy bonitas la familia visitar pero que no perdamos de vista mi querido amigo que la realidad de este tiempo lo que verdaderamente estamos celebrando y que lo celebremos con el corazón es que Jesucristo el Rey de Reyes el Señor de Señores el Hacedor el que estaba desde el principio el que cuando dijo Dios sea la luz la luz fue en el instante ese Dios Todopoderoso vino a habitar en medio de nosotros para salvarnos de la muerte para salvarnos de la enfermedad para salvarnos del dolor eso es lo que estamos celebrando el día de hoy ahora yo me puse a leer la historia de la llegada de Jesucristo de ese acontecimiento un acontecimiento tan sorprendente y tan sobrenatural y encontré tres actitudes alrededor de este acontecimiento tres actitudes alrededor de este acontecimiento tan glorioso tan impresionante que yo quiero que tú y yo este día la meditemos en esto y podamos tú y yo desarrollar estas tres actitudes en nuestro corazón para que el 2016 sea el mejor año de tu vida ¿quién quiere que ya dejemos atrás todos los problemas? bueno los problemas nunca los vamos a dejar atrás pero que ya dejemos atrás actitudes y cansancios y podamos enfrentar el 2016 con la bendición de Dios con la gracia de Dios con su gloria manifestada en tu vida y en la mía ¿quién quiere? dele un buen aplauso al Rey fuerte con ganas si yo empiezo a ver para recibir el 2016 empiezo a ver las noticias empiezo a ver mis circunstancias empiezo a ver situaciones yo no voy a poder tener una expectativa alta del 2016 ¿están de acuerdo conmigo? pero si yo volteo a ver a ese Jesucristo de gloria que dejó su trono para venir aquí a la tierra si yo volteo a ver su poder y su gloria yo tengo la mejor expectativa para el 2016 yo tengo la mejor expectativa porque sé que el 2016 poniendo mis ojos en ese Rey de Reyes y haciendo lo que a mí me corresponde hacer yo tendré el mejor año de mi vida y usted también tres actitudes mi querido amigo tres actitudes que tú y yo podemos desarrollar en nuestra vida y que sea como propósito del 2016 que sean nuestros propósitos este es un tiempo genial todo mundo nos ponemos a ver qué hicimos en el 2015 qué de nuestros sueños y anhelos se cumplieron cuáles nos faltan y qué queremos para el 2016 pues yo quiero poner en tu corazón este reto de desarrollar en tu vida y propiamente en la mía estas tres actitudes para el 2016 quieren oír cuáles son bueno vamos a la historia del nacimiento de Jesús a la historia de ese acontecimiento tan maravilloso tan sorprendente tan glorioso que es la llegada de Jesucristo la llegada de Dios mismo aquí a la tierra acompáñame a Lucas en Lucas capítulo 1 si me pueden pasar un Kleenex por favor en Lucas capítulo 1 versículo 26 está la historia fíjense que solamente Lucas y Mateo hablan de este acontecimiento tan maravilloso y vamos a leerlo en Lucas en este momento en Lucas capítulo 26 está el anuncio del nacimiento de Jesús y dice a los seis meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret pueblo de Galilea a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de David la virgen se llamaba María y el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo tú que has recibido el favor de Dios el Señor está contigo ante estas palabras María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo no tengas miedo María Dios Dios te ha concedido su favor le dijo el ángel quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre su reinado no tendrá fin cómo podrá suceder esto le preguntó María al ángel puesto que soy virgen el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra así que el santo niño que van a ser lo llamarán hijo de Dios también tú tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez de hecho la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo porque para Dios no hay nada imposible aquí tienes a la sierva del Señor contestó María que él haga conmigo como has dicho y con esto el ángel le dejó aquí tenemos la primera actitud y el personaje es María pero yo quisiera que vayamos a aquel momento en aquel momento de la historia está María en su casa y María era una muchacha virgen de una reputación intachable porque imagínense cómo era María para que hubiera llamado la atención de Dios y dicho Dios ella es la indicada para que Jesús nazca imagínense la vida de María usted se la imagina sería una muchachita desastrosa sería una muchachita que anduviera en los antros no era una muchacha completa era tenía una reputación intachable era una muchacha digna era una muchacha virgen pura cuidada respetuosa de Dios esa era la vida de María y llega un ángel a decirle que iba a quedar embarazada sin estar casada se vaya imaginándose y imagínense el tiempo de allá porque el tiempo de aquí con tristeza en el corazón lo digo cada vez es menos feo el salir embarazada antes de casarse cada vez es más común y es triste ver eso en las jovencitas pero todavía habíamos mucha gente ¿verdad? que decimos estar embarazada antes de casarse no es lo correcto ¿verdad? que si habemos todavía mucha gente que pensamos así ¿ok? pero habemos gente poquita a veces pero en aquel entonces salir embarazada sin estar casada era algo espantoso el ángel vino y le dijo la voluntad de Dios para tu vida es que salgas embarazada antes de casarte y esta niña empezó a pensar me imagino yo yo estoy ahí parafraseando y metiéndome un poquito en la historia ¿cómo? ¿qué van a decir la gente? ¿qué va a decir la sociedad? y deja tú la sociedad eso el salir embarazada antes de casarte era digno de ser apedreada en la ley de Dios estaba escrito eso o sea ella estaba enfrentándose a una situación espantosa por un lado lo terrible de ser señalada por la sociedad después de haber llevado una vida completa de justicia de una reputación intachable y ahora voy a tener que salir a la sociedad y decirles que estoy embarazada y hasta el día de hoy de repente cuando sale una niña embarazada le decimos ay si fue por obra del Espíritu Santo ¿verdad? así como broma nosotros tenemos esa antecedente pero ella no tenía ningún antecedente ¿qué iba a decir? ¿cómo iba a enfrentar? qué difícil es someterte a la voluntad de Dios en muchas ocasiones ¿verdad que sí? para María era le llevaba su vida en decirle a Dios está bien señor haz conmigo como tú dices la primera actitud que yo quiero compartir contigo mi querido amigo es tiempo de someternos a la verdad y a la opinión de Dios aunque nos duela aunque sea difícil aunque me me robe mi vida aunque me quite mis tradiciones aunque sea difícil aunque sea señalada por la sociedad aunque me digan ahora aleluya no importa María contra todo contra toda situación contra todo problema que ella sabía que se iba a enfrentar ella dijo señor que se haga tu voluntad en mi vida me someto a lo que tú dices someto mi vida a tu opinión someto mis tradiciones a lo que tú opinas señor no voy a empezar a decir señor pero como a ver vamos a planear a algo vamos a hacer como que me caso con José y pues no tengo relaciones con él pero pues le hacemos al cuento y entonces ya tapamos la situación dándole ideas a Dios María no dijo eso María le dijo señor hágase en mi vida lo que tú digas esa es la primera actitud que yo quiero retarte y me reto a mí misma porque yo quiero que el 2016 sea genial yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida y aquí en la familia amistad ahorita que cantábamos señor he probado y quiero más eso está en mi corazón yo quiero más yo no sé tú y la clave es cuando tú y yo aprendemos a rendirnos a la voluntad de Dios y hay muchas veces que la voluntad de Dios es dolorosa hay muchas veces que la voluntad de Dios no es agradable para María no fue agradable para María fue dificilísimo decirle que sí a Dios pero ¿cuántas veces tú y yo tenemos mil opiniones o bueno yo no sé si tú mil opiniones de cómo deberían ser las cosas señores que si si hacemos las cosas de esta manera tan simple como lo que Dios ha hablado por tantos años del ahorro sabes que Dios quiere derramar bendición en tu vida económica pero viene la palabra ahorra y cuántas pretextos y excusas tenemos para no decir tan sencillamente como dijo María hágase señor en mi vida como tú quieras voy a ahorrar voy a dar mi diezmo tenemos mil pretextos y mil excusas pero María ante su propia vida exponiendo su propia vida le dijo señor me someto a tu palabra me someto a tu voluntad hágase en mí como tú dices mi querido amigo yo no tengo la menor duda que si este dos mil dieciséis tú y yo aprendemos como María a simple y llanamente someternos a la opinión de Dios someternos a lo que Dios dice no tengo la menor duda de que veremos la gloria de Dios en nuestra vida y aquí en la familia amistad dice dice la palabra de Dios que más que sacrificios Dios quiere obediencia a Dios no le importan bueno si le importan pero no le impresionan nuestros sacrificios a Dios le impresiona la obediencia mi querido amigo es tiempo que echemos a un lado nuestra rebelión porque si tú y yo somos bien sinceros lo que hay es rebelión sí señor lo que tú digas pero no se me olvida una pareja son cosas tan sencillas pero yo espero con todo mi corazón y esa ha sido mi oración que mientras yo esté hablando Dios te esté mostrando las áreas donde tú o donde yo hemos sido rebeldes a esa palabra donde tú y yo hemos dado excusas en lugar de simplemente como María decirle señor me someto me someto a tu voluntad al final María fue dice la Biblia que es una mujer que dice bien aventurada sabes qué significa bien aventurada se los voy a leer exactamente dice el que goza de la felicidad plena concedida por Dios el someternos a la voluntad de Dios aunque a veces nos duela produce en tu vida y en la mía una felicidad plena concedida por Dios porque te tengo una noticia que yo sé que no es noticia nueva para ti nunca jamás tú y yo tendremos una mejor idea que las ideas de Dios jamás tus ideas jamás tus planes jamás mis excusas serán mejores que la preciosa voluntad de Dios para tu vida y para la mía jamás yo quiero yo quiero pedirles perdón yo no quiero regañar a nadie y si mi voz está siendo como de regaño perdónenme pero hay hay un anhelo en mi corazón y una pasión en mi corazón yo quiero más y usted sometámonos a la voluntad de Dios les decía de una pareja que que conocía es muy clara la escritura cuando dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer hay algo que no entendamos claramente en el dejará o sea queda alguna duda en el dejará a su padre y a su madre es clara la opinión de Dios verdad es clara no necesitamos que un ángel se nos aparezca y te diga mijito mijito si te vas a casar tienes que dejar a tu padre y a tu madre no es abandonarlo ni romper relaciones es simplemente separación verdad que no necesitamos un ángel que nos venga a revelar esta es una palabra de Dios es la opinión de Dios ah pero esta pareja siempre tiene un buen y es cristiano de muchos años una buena razón para vivir con sus papás fíjense tienen casa propia tienen todo ah pero es que es más cómodo vivir con mi mamá porque me cuida a los niños es un ejemplo pero que hacemos tú y yo y yo que hacemos a veces cuando todavía está aquí Carlos o alguien hablando en el micrófono hablando no la opinión de él si tú no estás de acuerdo en una opinión de Carlos tienes todo el derecho de no estar de acuerdo pero Carlos está hablando una palabra de Dios que está en la escritura y tú y yo y se los digo por experiencia tú y yo estamos ahí sentados en la silla diciendo por qué no lo vamos a hacer pensando no voy a decir que levanten la mano quien lo ha hecho porque luego ni la van a levantar yo nada más la voy a levantar yo voy a ser la única pero cuántas veces tú y yo hemos estado sentados aquí mismo en este lugar oyendo la palabra de Dios y planeando una excusa en nuestro corazón por lo cual no podemos hacer eso imagínate cuántas excusas tendría la Virgen María cuántas cómo se te ocurre Dios voy a ser apedreada voy a ser señalada voy a ser lastimada no me van a dejar entrar sabes que no podía entrar al templo pero era la voluntad de Dios y con una sencillez de corazón María dijo hágase en mí conforme a tu palabra y fue y es hasta el día de hoy una mujer plenamente feliz con la felicidad concedida no por un regalo que te dan fíjense es una felicidad concedida no por el aguinaldo que estamos recibiendo es una felicidad concedida no por un abrazo o por la visita de ese familiar que anhelábamos tener aquí en casa no es una felicidad concedida por Dios lo que tú y yo vamos a recibir cuando con sencillez en nuestro corazón le digamos ok Señor me cuesta mucho trabajo pero me someto pero te digo que sí Señor a lo que tú digas como tú lo digas de la manera que tú lo digas Señor yo me someto a la palabra a la palabra tuya ahora hay una clave muy importante mis queridos amigos necesitamos conocer la opinión de Dios conocer qué dice Dios qué opina Dios cuántas veces nos enfrentamos a una situación y no sabemos la opinión de Dios porque no conocemos la palabra yo quiero retarte esta mañana va a iniciar el 2016 qué tal si nos ponemos el reto de leer la Biblia toda la Biblia en el 2016 hay planes maravillosos que yo me comprometo a que en el grupo amistad va a estar apareciendo el listado para leer la Biblia en un año dale like al grupo amistad en Facebook y ahí va a estar apareciendo un plan de lectura anual miren yo les comparto yo duré años conociendo a Dios leyendo pedacitos de la escritura porque iba a las reuniones porque hasta un instituto bíblico entré y ahí andaba metida en todo lo que podía pero nunca había leído la Biblia de tapa a tapa así completita el día que la ley fue increíble bueno no fue un día verdad fue un año porque no sé si a usted le pasa pero luego de repente no sabía quién era primero si Abraham o Moisés o Jesús o Pedro donde aparece Judas donde aparece Jonás tenía tenía todos los personajes de la Biblia revueltos yo no sé a quién le pasa eso pero yo por mucho tiempo lo tenía así el día que yo leí desde Génesis todos los libros de la Biblia Génesis Sexo Levítico Números Deuteronomio todos en orden fue maravilloso queremos someternos a la voluntad de Dios hay que llenarnos de la palabra mi querido amigo le reto con todo mi corazón si ya lo hizo no importa vuélvalo a hacer yo ya lo he hecho varias veces y es padrísimo tener la idea completa de la escritura le reto pues a que le dé like ahí al Facebook de Grupo Amistad y ahí vamos a estar encontrando cada mes la lista de lo que hay que leer para leer la Biblia y al final de año vamos a ver quiénes lo logramos quiénes terminamos de leer la Biblia en un año porque necesitamos conocerla yo no me puedo someter yo no puedo obedecer algo que no conozco verdad que sí están de acuerdo conmigo quiénes quieren hacerlo a ver nada más para dar una idea quiénes lo van a hacer no, no, no qué quieren quiénes toman la decisión de leer la Biblia completa en el 2016 eso es somos muchos entonces ahí está esa opción que va a estar en Facebook para leer la palabra llenarnos de la palabra véngase los domingos no se la pierda si usted se va a Tucson pues ok ahorita en vacaciones pues vemos gente que no viene pero si usted está en la ciudad no se la pierda por flojera se lo pido por favor son las cosas que usted y yo tenemos que hacer no se quede en su cama porque se va a perder de una de las más grandes bendiciones ese domingo que usted falte véngase los miércoles en la noche tenemos una palabra de vida y oramos todos juntos no se quede flojeando véngase es un esfuerzo que podemos hacer pero porque queremos un 2016 mejor yo quiero lo mejor para el 2016 así es que yo no me voy a perder ni un miércoles no me voy a perder ni un domingo véngase véngase a la oración de la mañana si usted quiere llenémonos de la palabra para podernos someter a ella y entonces ser bien aventurados felices con la felicidad que solamente Dios puede conceder estamos de acuerdo esta actitud de María someterse con sencillez a la palabra de Dios sin excusas sin pretextos sin opiniones simplemente Señor hágase en mí como tú has dicho y hay una cosa que María recibió y que tú y yo podemos pedirle a Dios y dice en el verso 35 el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra eso es lo que tú y yo necesitamos yo te invito a que invitemos al Espíritu Santo con tus palabras no es algo místico es Dios mismo queriendo entrar a tu vida y a la mía cada vez que vayas a leer la Biblia y el Espíritu Santo ven y abre mis ojos para que lea y entienda porque leer la Biblia por leerla no sirve para nada y es fuerte lo que estoy diciendo pero yo lo creo si yo leo la Biblia sin la intención de escuchar a Dios si yo leo la Biblia para llenarme de conocimientos si yo leo la Biblia para dar de bibliazos a los que me rodean de nada me sirve es más dice la Escritura que la letra mata pero el Espíritu es el que da vida así es de que cada día que vayas a leer la Escritura yo le digo a Dios Señor yo este día no quiero leer la Biblia yo quiero oír tu voz yo no voy a leer la Biblia porque leer la Biblia por leerla no me sirve pero yo quiero oír tu voz por eso Espíritu Santo ven y háblame y entonces recibimos una palabra nos sometemos a ella y tenemos esta actitud de la Virgen María de someternos a ella saben la Biblia es el único libro en el que siempre tenemos la oportunidad de leerlo con el autor en nuestra vida que padre cuando lees una novela que no entiendes nada y tú dices que padre que estuviera aquí el autor para que me la explicara porque dijo esto porque escribió esto no lo entiendo pero pues no ningún libro tiene esa esa capacidad pero la Biblia es la Biblia es el único libro donde cada vez que tú y yo lo leamos tenemos la posibilidad de tener al autor y no solamente con nosotros sino en nosotros ¿está bien? entonces ahí está la clave conozco la escritura y entonces me someto a ella y esa actitud nos va a llevar a un 2016 que yo me hago así con las manos como mosquita esperando la gloria de Dios en mi vida y en la familia amistad vamos a la segunda actitud ¿quieren oírla? la segunda actitud tiene que ver con los pastores fíjense vamos ahora a Lucas capítulo 2 verso 8 capítulo 2 verso 8 está la historia de cómo los pastores recibieron este acontecimiento tan impresionante que estamos festejando dice en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños sucedió que un ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor pero el ángel les dijo no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor esto les servirá de señal encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad cuando los ángeles se fueron al cielo los pastores se dijeron unos a otros vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer así que fueron de prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre cuando vieron al niño contaron lo que les habían dicho acerca de él y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían y María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído pues todo sucedió tal como se les había dicho aquí están los pastores los pastores ahí estaban haciendo su trabajo cuidando el rebaño ahí estaban todos sentaditos y se les aparece un ángel para darles esta noticia tan impresionante ha nacido un salvador está en un pesebre vayan y adoren ahora yo estaba pensando yo digo señor ¿por qué te le apareciste o bueno mandaste a unos ángeles con unos pastores ¿por qué no con los sacerdotes? ¿usted ha pensado en eso? ¿por qué no? o sea la gente que buscaba a Dios la gente que estaba metida en el templo la gente que estaba ahí leyendo la Biblia con esos no fueron y luego ahorita vamos a ver que andaban bien perdidos todos estos sacerdotes no saben ni qué onda con la venida de Jesús y a quienes Dios escogió para que recibieran esta increíble noticia fueron unos pastores que estaban en el campo no estaban en una iglesia no estaban leyendo la Biblia no estaban orando estaban trabajando y a ellos fue a presentárseles el ángel y darles esta noticia ¿sabes por qué creo yo? porque hasta el día de hoy Dios está buscando corazones sencillos que simplemente le adoren y le amen Dios no está buscando religión Dios no está buscando apariencias Dios no está buscando conocimiento Dios está buscando corazones sencillos que con sencillez sin mucho conocimiento quizá pero con un corazón sencillo simplemente ame a Dios y le adore con todo su corazón eso es lo que está Dios buscando y esa es la actitud que yo quiero meditar contigo este día la segunda actitud adorar y amar a Jesús con sencillez de corazón estos pastores sencillamente fueron y buscaron al pesebre y le adoraron y le glorificaron dice que regresaron glorificando y adorando a Dios Dios quiere un corazón sencillo Dios quiere que tú y yo le amemos por lo que él es que si no estuvo bonita la alabanza que importa es tu corazón dirigido hacia Dios lo que él está buscando que si se desafinaron en la alabanza ni cuenta me doy yo que usted se da cuenta yo ni cuéntame de repente me dice Isaac se desafinaron pues ni cuenta me di porque sabe que yo estoy adorando a Dios yo no dependo ellos claro son una bendición son importantísimos no les estoy quitando su valor a los muchachos de la alabanza pero depende de tu corazón y del mío él está buscando corazones que le adoren él está buscando corazones que le adoren en espíritu y en verdad con sencillez de corazón no con poses no con palabras rimbombantes no con no con mucho conocimiento señor el Dios de Abraham de Isaac de Jacob para decirle a todo el mundo que sabemos la Biblia Dios quiere tu corazón y el mío amarle amarle con pasión amarle porque él es digno no porque mis circunstancias son bonitas no porque me gusta mucho mi congregación no porque estoy muy feliz él es digno de que le adoremos por lo que él es porque él es Dios él dio su vida por ti y por mí ay Dios discúlpeme él quiere corazones sencillos que le adoren yo quiero que si ahorita Dios está buscando alguien que le adore pueda enviar a sus ángeles aquí y que encuentre corazones que encuentre corazones que le adoran que le aman por lo que él es es que si tú y yo nos ponemos a pensar que importa que Dios ya no nos diera nada de aquí en adelante por lo que ya ha hecho en tu vida y en la mía él merece ser adorado con todo nuestro corazón y no importa si tenemos ganas o no no importa si nos nace o no nos nace hay que adorarlo hay que adorarlo porque él es digno porque él es el rey de reyes el señor de señores yo no sé tú pero yo estoy muy cansada de de apariencias y de poses yo quiero adorar a Dios con todo mi corazón yo no quiero religiosidades yo no quiero que caigamos aquí en amistad en una costumbre yo no quiero adorarlo porque pues es domingo ni modo tengo que ir a adorarlo yo no quiero adorarlo porque pues dice la Biblia que hay que adorarlo pues ni modo hay que venir a adorarlo no yo quiero adorarlo con mi corazón por una decisión que tomo cada día de adorarlo porque él es digno porque él es el rey de amarlo y saben que el amor es una decisión eso lo vamos a aprender ahora con los matrimonios que les pido que tomemos ese curso todos los que somos pareja vamos a estar Carlos y yo necesitamos invertir en nuestros matrimonios no importa cuántos años tengamos de casados no importa que tan bien nos llevemos siempre hay un nivel más al que podemos aspirar como pareja así es de que yo los invito a que no nos perdamos este curso de matrimonios pero ¿en qué estaba? ya me fui el amor gracias el amor es una decisión sabes hay muchas veces que que no tenemos ganas de adorar yo no sé si usted sea muy espiritual y diga ay no es que yo siempre me nace en el corazón pero pues yo me abro con ustedes yo muchas veces que no tengo ganas tengo flojera estoy cansada estoy enojada estoy apática mil razones pero eso no se trata de mí pues la adoración a Dios no se trata de mí no se trata de mis ganas no se trata de mis circunstancias no se trata de mí el amar a Dios tampoco se trata de mí se trata de Él Él es el que es digno de adorar Él es miren acompáñenme a Juan Juan capítulo 4 sin perder ahí Lucas Juan 4 en el verso 23 dice pero se acerca la hora y ha llegado ya hoy el día de hoy en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoran Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Dios está buscando adoradores Dios está buscando gente Dios está buscando a ver a dónde va a mandar a los ángeles a ver dónde hay corazones sencillos y dispuestos adorar a Dios por lo que Él es nada más y yo con todo mi corazón anhelo que Dios tenga la libertad de mandar a sus ángeles aquí a la familia amistad porque habemos mucha gente con un corazón sencillo que solamente ama a Dios por lo que Él es si me da bueno y si no también Él es digno de que yo lo amé Él es digno de que yo lo adore que mi vida entera la rinde para adorarlo a Él porque Él es digno yo te invito mi querido amigo a que rompamos en nuestra vida con toda religiosidad en la que podamos haber caído esa costumbre yo tengo 30 años más de 30 años de servir a Dios de venir los domingos de no faltar de servir y ¿sabes qué? uno se cansa y a veces ven a Carlos y a mí y todavía todavía hay gente que cree que no vamos al baño yo no sé qué somos gente común y corriente que nos cansamos que nos hartamos pero ¿sabes qué? es tiempo de romper la religiosidad de nuestra vida y decirle Señor con mi corazón te adoro dale un buen aplauso al Rey Él se lo merece Él es digno de gloria Aleluya ¿ya has caído tú en una costumbre? ¿ya has caído tú en una religión donde pues sí tengo que ir los domingos porque soy responsable tengo este ministerio tengo este trabajo ¿ya has caído tú en una religiosidad? yo te invito este día a que nos levantemos ya enojados con eso y rompamos esa religiosidad hay un verso en la escritura que está quemándome y dice tengo contra ti tengo algo contra ti dice Apocalipsis que has perdido tu primer amor familia amistad vamos a romper con la religiosidad vamos a romper con el comodidad y con el conformismo y con la costumbre y vamos a despertarnos con un amor nuevo hacia Dios eso es una decisión no es algo que nos va a caer del cielo no es algo que vamos a sentir maripositas pero yo decido Señor que tú eres mi primer amor yo decido hacer a un lado todo Señor y romper en mi vida toda religiosidad y toda costumbre para amarte con pasión para amarte con todas mis fuerzas que mi vida entera la rinda a tus pies les pido perdón por por no controlarme pero sé que esto está en el corazón de Dios quiere despertarnos quiere que tengamos un 2016 increíble lleno de su bendición y de su gloria lleno de su presencia sabe yo no quiero vivir de milagros de hace muchos años yo quiero los milagros del 2016 y usted yo quiero los milagros del 2016 y eso se trata de tu corazón y del mío primeramente sometiéndonos a la voluntad de Dios y número dos adorándole con sencillez de corazón ¿sabe? es terrible ¿por qué Dios no mandó a los ángeles al templo? porque ahí no había corazones dispuestos había corazones llenos de conocimiento llenos de arrogancia llenos de religiosidad llenos de vanidad llenos de muchas cosas y con los pastores pudo encontrar corazones sencillos para adorarle así es de que esta es la oportunidad que tenemos en este 2016 y el último con esto estamos ya terminando la última actitud maravillosa es se encuentra en Mateo acompáñame a Mateo capítulo 2 Mateo 2 es es la visita de los reyes magos voy a platicársela usted lea la historia está del capítulo en el capítulo 2 del 1 en adelante pero es la historia de los bueno reyes magos así les decimos pero sabe usted que en la biblia habla de unos sabios del oriente y tengo otra noticia que yo sé que muchos ya saben pero que tampoco eran tres no habla de tres ni de sus nombres ni en donde andaban viajando verdad no hablan del elefante ni de Baltasar ni de nada de todos esos la biblia nos habla que había tres se fijan como la mente es canija no había unos sabios del oriente que vinieron buscando a Jesús se dice se cree que eran tres porque trajeron tres regalos y llegaron buscando a Jesús y siguieron una estrella y llegaron a donde estaba Jesús en el pesebre y ahora si quisiera leerles ese pedacito dice en el 10 en el 11 cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro incienso y mirra entonces advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes regresaron a su tierra por otro camino aquí estamos hablando de los sabios del oriente y sabes que ellos eran hombres muy inteligentes dice que eran sabios que eran entendidos en el asunto de los planetas y de las estrellas y de la astronomía y vieron la estrella y Dios los guió y les dijo esa estrella quiere decir que ha nacido el rey de reyes y entonces fueron a buscar donde a donde seguía esa estrella y esa estrella los llevó a donde estaba Jesús y saben que fue lo primero que hicieron estos hombres inteligentes sabios le adoraron y le ofrendaron le dieron y esta es la tercera actitud que yo quiero que meditemos en este día adorarle con nuestra vida entera ofrendando todo lo que somos mi querido amigo él pagó un precio muy alto por ti tu vida y mi vida le pertenecen a él sabes estos sabios del oriente le dieron tiempo le dieron su esfuerzo le dieron su dinero le dieron su vida entera a ese bebé a ese niño ofrendaron tiempo oye cuánto tiempo planeando ese viaje cuánto tiempo se les llevó porque no 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 tomaron el avión verdad ya en el oriente para llegar acá donde estaba Jesús fue yo me imagino dice que que un camello que un que un elefante y que otro y un caballo no es cierto yo creo que eran tres camellos porque era lo que se usaba en aquel entonces imagínate desde el oriente venirte un elefante pues ahí lo hallan al hombre yo digo que eran camellos pero bueno independientemente en qué llegaron pero eran unos animales en los que se movieron o sea lento fue tiempo tiempo dándole a Jesús tiempo ofrendándole a Jesús tú lo mereces Jesús tú mereces que yo te dé mi tiempo esfuerzo cuánto esfuerzo fue lo que estos hombres dieron cansancio de días y días y dormir ahí en el desierto pero ellos dieron su esfuerzo dieron su dinero le trajeron oro incienso y mirra todo eso es dinero todo toda su vida se la dieron ahí esa es la actitud número 3 mi querido amigo que este 2016 tu vida tenga un solo dueño verdaderamente que tu vida tenga un solo dueño y ese es el rey de reyes y el señor de señores un solo dueño darle a Dios nuestra vida entera darle nuestro tiempo a veces pedimos ahora que se pidieron las biblias que batalla para que traigamos algo a veces somos tan difíciles de dar invitar a misiones y a veces somos tan difíciles de dar nuestro tiempo mi querido amigo él es digno de que nuestra vida entera se la demos a él nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestro dinero fíjense fueron tres regalos lo que le dieron a Jesús el primero fue oro ese oro fue increíble porque suplió las necesidades de Jesús usted sabe la historia como Herodes ya no se enteró donde estaba Jesús y tuvo miedo de que le quitara el trono porque era el rey de los judíos entonces decidió matar a todos los niños de esa edad y entonces Dios les avisó en sueños a José y a María y les dijo váyanse a Egipto váyanse a Egipto huyan porque Herodes quiere matar al niño ese tiempo en Egipto quien los iba a mantener tuvieron que salir huyendo no se prepararon con ahorros no se prepararon con un trabajo en Egipto tuvieron que salir huyendo tú sabes qué bendición fue ese oro que le dieron mi querido amigo tú y yo tenemos la posibilidad de darle a Dios nuestro dinero nuestros diezmos nuestras ofrendas darle de lo mucho que Dios nos ha dado seamos fieles en el 2016 dándole a Dios ese regalo que le dieron los reyes magos el oro eso va a suplir las necesidades de la familia pero también va a bendecir tu vida y la mía va a ser prosperada el área económica de una manera sorprendente a mí me me duele yo tengo treinta y tantos años dándole mi diezmo a Dios y he visto su fidelidad pero sabes que hay gente que le da un mes y me ha dicho pues ya ya tengo un mes dando mi diezmo y no veo nada órale no pues sí está difícil el asunto sea una costumbre de vida y entonces veremos la provisión de Dios sea una costumbre porque lo amamos como los los reyes magos quien les dijo que le tenían que ofrendar quien les dijo que le tenían que llevar oro y incienso no era su corazón era una forma de decirle a Dios te adoro Jesús te adoro por lo que eres te doy sabes que cuando tú y yo damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas estamos dando nuestro esfuerzo estamos dando nuestro trabajo estamos dando muchas horas de trabajo y le estamos diciendo Dios esto te pertenece esto es tuyo y luego aparte el diezmo aparte del diezmo la ofrenda donde yo le digo Señor gracias por la fidelidad y de mi corazón agradecido lo que yo quiero es lo que yo le doy de ofrenda muy aparte del diezmo y sabes que esto asegura tu economía hay mucha gente que ve que nos va bien y sufren por eso pero yo quiero decirte mi querido amigo que fueron muchos años en que batallamos muchos años en que en que no teníamos todo en que andábamos en un Volkswagen en que nos movimos pero en esos años donde no había mucho dinero fuimos fieles en dar lo nuestro y en enseñarle a nuestros hijos a darle a Dios y cuando tú y yo tú eres fiel y yo soy fiel Dios permanece siendo fiel así es de que si usted ve prosperidad en mi vida es porque Dios es fiel porque Dios es fiel seamos fieles en darle a Dios seamos fieles en darle a Dios el diezmo la ofrenda y tú vas a gozar y tus hijos lo van a gozar y tus nietos lo van a gozar pero si tú y yo andamos que pidiéndole prestado a Dios y jineteando el dinero de Dios entramos en una serie de dificultades tremendas pero cuando estábamos en escasez cuando no había dinero y Francisco y Cández nos conocieron en esa época fuimos fieles permanecimos fieles y aunque no había mucho lo poquito lo mucho que ganábamos le dábamos a Dios y sabes que Dios es maravillosamente fiel dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores ahora que estamos ganando recibiendo los aguinaldos hay mucha gente yo sé que dice ¿cómo le voy a dar tanto a Dios? ¿qué van a hacer con Él? mi querido amigo de veras con mi corazón te digo como te he platicado todo lo que he hablado no te fijes tú dalo si algo se hace mal con ese dinero Dios no necesita que tú lo defiendas Dios no necesita que tú defiendas su dinero Él se encarga de poner en su lugar a quien está haciendo las cosas mal no permites que esos pensamientos te roben la bendición de darle a Dios lo que a Él le corresponde y darle una ofrenda de agradecimiento Dios se encarga de defender lo que es suyo tú encárgate de defender lo que es tuyo y si tú te quedas con un 90% va a ser bendecido ese 90% y ese 90% va a ser una bendición que te va a alcanzar para todos tus gustos y mucho más se los digo por una experiencia real Dios es fiel ¿qué fue la segunda? ya se me fue la hora ¿qué fue el segundo regalo? el segundo regalo fue incienso el incienso son las oraciones de todos nosotros ese es otro regalo para Dios cuando tú y yo le buscamos cuando tú y yo le adoramos cuando tú y yo estamos con Él y el tercero es la mirra la mirra eran unas especies que eran terapéuticas para ayudar en cualquier enfermedad y en cualquier situación que tuvieran suplieron la necesidad de Jesús mi querido amigo tres actitudes tres actitudes que tú y yo podemos desarrollar este 2016 y ahora si yo sin temor a equivocarme si tú y yo trabajamos en estas tres cosas sin temor a equivocarme yo te aseguro no porque yo lo vaya a sostener sino porque el Rey de Reyes lo sostiene tendremos el mejor año de nuestra vida tres actitudes número uno rendirnos con sencillez a la palabra de Dios número dos adorarlo con un corazón sencillo sin religiosidad y número tres darle a Dios toda nuestra vida ser fieles en darle nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestro dinero y entonces tendremos bendición saben este fin de semana tuve tengo la bendición de tener a Ana Victoria conmigo Karina y Emanuel se fueron a Cananea y está haciendo mucho frío así que me la dejaron y yo la estaba viendo la tenía acostada hacia un ladito de mí y estaba preparando el mensaje yo dije que que pudiera yo pedir para esta preciosa niña que tengo aquí a un lado que quisiera yo enseñarle transmitirle a ella para que verdaderamente su vida estuviera asegurada y fueron estas tres actitudes las que yo brotaron en mi corazón y por eso salió este mensaje tres actitudes someternos a su voluntad amarlo con todas nuestras fuerzas no con religiosidad no por costumbre sino por lo que él es y número tres aprender a darle todo nuestra vida nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestro dinero y estoy segura estoy segura que Dios derramará bendición abundante sobre tu vida puedes inclinar tu rostro por favor yo quiero que no se quede esta esta palabra nada más en en un momento en una palabra yo quiero que pedirte y si tú gustas yo creo que aquí hay gente que como yo podemos decir sabes que señor ya ya no quiero no quiero seguir en una costumbre de ser cristiana cristiano quiero pasión por ti yo quiero romper en mi vida la costumbre la religiosidad que apesta lastima el corazón de Dios cuando tú y yo hacemos las cosas por costumbre o por religiosidad si tú estás aquí sentado y dices señor he perdido mi primer amor vengo por costumbre o vengo porque mi marido me trae o porque mi esposo me trae o porque mi mamá me trae o porque mi hijo me trae si tú te sientes así pero dices señor yo quiero un 2016 diferente yo quiero verdaderamente conocerte a ti yo quiero verdaderamente apasionarme volver a mi primer amor como si fuera el primer día que te conocí como si fuera el primer día que te revelaste a mi vida yo quiero volver a amarte como esos pastores yo quiero que en este lugar sea escogido por Dios y cuando él ande buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad pueda venir amistad cristiana y en verdad